¡Hola! Bienvenidas a otro video de Bordando Sueños. Hoy les quiero compartir una puntada muy bonita y muy fácil para bordar alcatraces. Los voy a hacer en color amarillo. Este es hilo cristal y pues este es acrilán. Vamos a comenzar con el hilo de cristal en una sola hebra. Y aquí tenemos nuestro alcatraz. Primero vamos a marcar las líneas de la división con un lapicero por la parte de atrás para no perderlas. Y comenzamos. Como pueden ver pues es otro de mis diseños. Aparte de bordar pues me gusta mucho dibujar también. Creo que lo que más me gusta es hacer mis propios diseños ya que tengo la libertad de dibujar lo que yo quiera, de bordar lo que yo quiera. Y pues aquí tengo dos alcatraces. Este lo voy a hacer en una puntada y este en otra. Tenemos una puntada en vertical. Vamos a hacer otra. Llevamos dos. Y vamos a hacer una tercera. Ahora aquí vamos a dejar un pequeño espacio. De más o menos este tamaño. Igual en la parte de abajo dejamos el mismo tamaño. Y vamos a hacer otras tres puntadas. Una, dos. Y con este serán tres. Dejamos otro espacio. Igual en la parte de arriba. Y comenzamos otra vez haciendo tres puntadas. Hasta rellenar toda esta parte y esta otra. Ahora ya que terminamos de hacer las primeras puntadas en vertical vamos a continuar con el tono de naranja. Y vamos a comenzar en esta parte. Vamos a utilizar una sola hebra con un nudo en la parte de abajo para utilizar el doble. Y aquí vamos a hacer una puntada en horizontal. Dejamos medio centímetro. Y hacemos la siguiente. Y vamos a sujetar. Dejamos igualmente medio centímetro. Y sujetamos a la tela. De esta forma vamos a terminar lo que resta de la muestra. Ahora como pueden ver pues ya tengo todas las líneas en horizontal. Vamos a sacar la aguja otra vez con el hilo naranja. Y vamos a hacer una puntada en medio de las que habíamos hecho en color amarillo. En el espacio que había quedado vacío. Ahí vamos a hacer una puntada en horizontal. Ahí vamos a sujetar. Ahí tenemos la primera. Sacamos la aguja en el siguiente espacio. Y vamos a hacer la segunda. Vamos a sujetar aquí. Pasamos a la tercera. Y vamos a sujetar. Para que se vaya formando una cuadrícula. Y así se ve la cuadrícula terminada. Miren. Vamos a cambiar de hilo. Y continuamos con el tono de amarillo. Vamos a sacarlo en esta parte. Y ahora en diagonal. Vamos a ir sacando los hilos que quedaron por debajo en color amarillo. Los tres. Y vamos a jalar. Pasamos a la siguiente. Los tres. Y jalamos. Nos pasamos a los siguientes tres. Y jalamos. Los siguientes. Y jalamos. Siguen estos. Y ahora estos últimos. Ahora aquí en esta parte vamos a sujetar a la tela. con una pequeña puntada. Sacamos el hilo a un lado dejando más o menos medio centímetro. Vamos a dar la vuelta a nuestra servilleta. Y vamos a sacar otra vez solamente los hilos de color amarillo. En diagonal. Y sacamos dos. Y vamos a jalar. Sacamos el otro y vamos a sujetar a la tela. Bajamos al siguiente. Damos la vuelta otra vez. Y ahora vamos a continuar con estos que están por aquí. ahí tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí vamos a sujetar en esta parte. Y aquí vamos a sujetar en esta parte. Y aquí vamos a hacer. Como pueden ver. Aquí llevo un avance de la puntada. Continuamos. Hasta terminar lo que nos falta. Y así se va viendo. Haciendo esta bonita puntada. Miren. Ahora vamos a sacar otra vez la aguja en esta parte. Y vamos a hacer una diagonal. Pero al lado contrario. Las primeras fueron así. Y ahora estas serán así. Comenzamos por esta parte. Y comenzamos. Haciendo lo mismo. Sacando solamente los hilos de color amarillo. En diagonal. Aquí vamos a jalar. Y sacamos los hilos de color amarillo. Esta vez pues ya va a ser mucho más fácil. Ya que. Ya están juntos. Y aquí vamos a sujetar. Y aquí vamos a sujetar. Ahí tenemos la primera. Sacamos la aguja a un lado. Haciendo. Y comenzamos a hacer lo mismo. Solo los hilos de color amarillo. Y vamos a jalar. y aquí sujetamos miren voy a hacer un avance y les mostré y así nos va quedando esta bonita puntada vamos a continuar hasta terminar de rellenar miren que bonito se ve este bordado vamos a hacer el delineado con este tono que es color ladrillo es igual hilo cristal comenzamos por la parte de abajo y vamos a hacer un delineado simple en todo el contorno de este bonito alcatraz y así se ve este bonito alcatraz con el delineado ya terminado ahora solamente vamos a hacer el centro con el mismo tono vamos a hacerlo en esta puntada y aquí y hasta terminar el centro y después pues lo vamos a delinear para que se vea completo y así es como nos va a quedar esta bonita puntada para alcatraces miren que bonita se ve creo que el tono el color ladrillo le quedó muy bien le resaltó muy bien le voy a quitar el aro para que puedan ver la muestra completa miren como siempre pues es un bordado que no se nos va a abrir y no se va a descomponer aquí tengo la muestra completa como pueden ver son dos alcatraces y tienen tres hojas este pues pienso hacerlo tal vez en un color rosa o rojo aún no lo decido si tienen alguna sugerencia en que color les gustaría que les haya por favor díganmelo en un comentario y para la hoja pues la voy a hacer en otro video ya que no quiero hacer este más largo esta puntada me gustó mucho como para hacerla en una flor miren es una puntada muy bonita y muy fácil a base de red por la parte de atrás pues así es como nos quedó si les gustó el video por favor regalenme un like un comentario suscríbanse al canal síganme en la página de facebook en el grupo ahí también estoy compartiendo muchos bordados miren que hermoso alcatraz nos quedó muchas gracias un saludo para ángeles romero monserrat elena y para todos los que me ven gracias por su apoyo les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video que sigan teniendo un muy bonito día un saludo